Pensando en todos los gustos y edades, estos son 10 planes para disfrutar de Antioquia en familia. En medio de verdes pastizales, puedes interactuar con las vacas y conocer el proceso de ordeño. De una manera divertida podrás aprender sobre el espacio. En su domo digital puedes ver de cerca las estrellas. Conoce el proceso de elaboración de la cerámica artesanal y la encantadora historia que la convirtió en patrimonio inmaterial de la nación. Juega un partido de fútbol o refrescate en las piscinas. Dos maneras de recargar energía y pasar un buen rato con los tuyos. La diversión en el agua está garantizada. Vive con tu familia un día de sol en San Jerónimo. Maravíllate con su acuario gigante y tómate una foto con un dinosaurio. En Andes encuentras piscina con toboganes, amplias zonas verdes y un lugar cómodo para acampar. Todos los domingos es posible hacer deporte en familia en las ciclovías metropolitanas del Valle de Aburrá. Las más populares son la de la Avenida El Río, la del Estadio y la del Barrio El Poblado. De día en la piscina y de noche historias bajo las estrellas. El plan perfecto. Un paseo en bote, una caminata por sus senderos o simplemente disfrutar del paisaje. La mejor manera de darse un respiro de la ciudad. En familia, Antioquia se disfruta mejor.